Como tienen tanto gasto en carnaval, vamos a procurar la larga loba. En vez de buenos langostinos, que pongan unos pepinillos. No vayan a amalarse con la paella y tengan ropa vieja para nosotros. Hacernos el pescado en sobreburza y una coqueta frita con cocorobo. Dejar las patas de cangrejo preferimos al bañejo como panitas de garbanzo. Aunque nos encolipemos al tragar, el vino lindo sirve para empujar. Y pongan pico si le faltan el pan, unas secunas se pueden aprovechar. Dejar las patas de queso para tapear de las que vienen en porciones. Ya con esto nos sobran otras raciones, no está bien que abusar de los detalles de estos señores. Pero que quede claro que los caos rey no se lo hacen en maconeo. Que después de reír una talla y hay asunto de estos pequeos. Como la pobre caja y gaza que por mi madre es un cacho peo.